Hoy en negocios vamos a aprender de ciudades inteligentes, cómo es que todos esos datos, toda esa información que se genera de las transacciones, de las relaciones de los consumidores con las marcas, pueden analizarse para tener un mejor conocimiento de ellos. Por eso me acompaña Joseba Díaz, él es el responsable en ventas de analítica y data management en España y Portugal de la compañía Hewler Packard. Pues bienvenido Joseba, qué bueno tenerlo acá. Buenísimo, gracias. Cuéntanos inicialmente cómo una compañía como Hewler Packard, una multinacional, viene trabajando en I+, D+, I, en investigación, desarrollo, innovación, entendiendo que definitivamente todo este tema de los datos debe estarse analizando permanentemente para entender mucho más a ese consumidor. Bueno, pues como sabes Hewler Packard es una de las empresas más innovadoras ahora mismo del planeta, una de las compañías situadas en palo alto que más se invierten y más D, y más D más I, y desde luego el ámbito de Big Data es uno de los pilares que se están potenciando, hay cuatro pilares básicamente y este es uno de los pilares que se está potenciando porque lo está demandando el mercado y sobre todo porque hay unas posibilidades de crecimiento y de valor increíbles en este área. Explíquenos un poco el tema de Big Data y por qué las compañías debemos entender digamos que este es un modelo o que esto ha venido cambiando, que el mundo de los negocios está arrojando una serie de pistas, por así decirlo, que es importante estarlas por lo menos agrupando para luego analizarlas. Lo que ha pasado es que básicamente ha cambiado un poco el mundo. Hace diez años prácticamente no teníamos la cantidad ingente de información que está llegando, de dispositivos en los móviles, de información que nos viene de prensa, información que nos viene de páginas web, información de sensorización que nos puede venir en logs y es una cantidad de información tan importante que hasta ahora no era rentable, por decirlo de alguna forma, analizar esa información y sacarle valor. Ha cambiado un poco el paradigma, han cambiado las tecnologías, ha cambiado los procesos y la forma de hacer y a partir de ahí pues empieza a ser un coste efectivo lo que podemos sacar y ahora es cuando se está potenciando y desde luego está prácticamente despegando este tipo de proyectos para ser algo muy maduro en prácticamente un par de años. La información sigue creciendo de una manera increíble pero ya hay tecnología que permite estar analizando esa información. Pues cuéntenos un poco, denos un ejemplo para darnos cuenta de por qué es importante hablar de esos datos, de eso que hay que estar analizando y sobre todo de esas ciudades inteligentes. Bueno, es importante porque toda esa información, el curso de información lo que nos va a dar es valor. Podemos hacer servicios tanto personalizados por persona como analizar qué es lo que en un futuro nos va a pasar. Te pongo un ejemplo, ayer salió un ejemplo en una de las conferencias en la Maratón de Medellín, que ha sido hace poquito, me parece que ha sido o va a ser dentro de nada. ¿Qué es lo que pasa con esta información? Tenemos información de los tiempos que puedan hacer estos corredores, qué gustos tienen. Se les puede ofrecer servicios respecto a zapatillas, entrenamientos, se puede personalizar un montón de cosas. Y podemos incluso analizar cuál es la propensión de un determinado corredor haciendo un determinado entrenamiento para el año que viene, qué tiempos va a tener. Este es un ejemplo sencillo de algo de andar por casa que se suele calcular. Así como un evento, ustedes lo analizan en este caso, también están analizando lo que está pasando con las ciudades completas y de allí que estén desarrollando a partir de esa información aplicativo, soluciones mucho más completas o complejas, si pudiéramos mirarlo así, pero que están dando mayores resultados. Cuéntanos un poco sobre esa evolución de lo que es el desarrollo a partir de los datos. Quizás el proyecto típico, el tipo de proyecto típico que se suele hacer cuando hablamos de Big Data para una Smart City o una ciudad, hablamos quizás mucho de sensorización, detectar datos, pues por ejemplo la gestión de las basuras, la gestión del agua, la gestión de la luz, gestión del parking, del tráfico, pero bueno, todo esto es sensorización y son datos, cantidades de datos que nos llegan prácticamente cada segundo y que lo podemos analizar y nos puede dar, pues por lo menos determinar dónde tenemos una plaza de parking en la ciudad, que es algo que seguramente todos agradeceríamos en una aplicación móvil en cualquier momento. Lo que pasa es que hay también información, información humana, que realmente es a donde nos tenemos que focalizar. Es el ciudadano realmente nuestro mejor sensor, da una opinión, nos cuenta las cosas, nos dice si el sentimiento positivo es negativo, nos avisa de si hay una rotura o un grafiti o hay algo que quiere mejorar en la ciudad y esto es donde nosotros nos focalizamos, analizar esa información humana para tratarla con la información de datos y máquinas y a partir de ahí, pues mostrarnos servicio. José Eva, amplíenos un poco ese concepto de ese humano sensor y cómo las compañías realmente deben escuchar cada vez más. Sí, además lo has dicho bien por las compañías, no solo las ciudades y bueno, tiene que escuchar más porque lo que están buscando casi todas las empresas ahora mismo y las ciudades es no solo escuchar al ciudadano o al usuario en este caso de una determinada compañía, sino que lo que están buscando es saber si están dando el servicio de forma correcta o no, analizar cuáles son los puntos buenos que están haciendo, cuáles son los puntos buenos que tiene que mejorar y con todo eso ofrecer un servicio de valor a este cliente. Lo que no podemos es continuar con el servicio de para todos lo mismo, no segmentar de una forma apropiada y desde luego una cosa que tenemos que tener en cuenta es que el servicio hay que verlo en el momento adecuado según se produce. Los datos ya empiezan a ser como la comida, tiene una caducidad y en muchos de los casos, por ejemplo las bandas que nos ponemos cuando vamos a correr, que nos dan las pulsaciones, esos datos prácticamente en 60 segundos ya no tienen valor. Desde el mercadeo se ha hablado mucho del tema de la segmentación, del tema de los nichos, de tener productos realmente para las necesidades. ¿Cómo la tecnología viene respondiendo también a esa demanda de los mercadólogos y de las personas que le están aportando a todo su conocimiento de ese mundo comercial y de los negocios? Primero escuchando. Para entender qué es lo que quiere la gente, lo primero que tenemos que hacer es cómo lo hacemos en la vida real. Escuchar al cliente y bueno, escucharlo lo hacemos con un lenguaje humano. Tenemos que poner una máquina que entienda este lenguaje humano. Tenemos no solo que entenderlo, sino que luego ofrecer un servicio de código para eso. Y tenemos que enganchar a ese cliente. El cliente, así como en las ciudades, tiene que ser partícipe de ese producto. Hay que generarle pasión para que la persona continúe con la marca, exponga la marca al resto de usuarios y que se haga un crecimiento en base al sentimiento positivo de todo ello. ¿Qué plataformas están ustedes utilizando para entender o para escuchar a ese consumidor? Hablamos del mundo real, el mundo virtual, cómo se están, digamos, cómo se están confluyendo para que realmente haya un conocimiento de valor para las compañías. Bueno, soluciones a nivel de plataforma hay muchas y uno de los puntos importantes que tiene Big Data sobre todo es que hay plataformas open source, plataformas abiertas donde todo el mundo puede desarrollar. Esto es uno de los paradigmas de Big Data. El tema es que todos colaboremos, que si tenemos una plataforma o tenemos una aplicación que hemos creado, todos la queremos dentro de esta gran plataforma global y que pueda ir creciendo y colaborándose y partiendo de la información y de los datos para todos. Esto es uno de los paradigmas. Hadoop, por ejemplo, creo que es el paradigma claro de plataforma para Big Data. ¿Podríamos decir, José, que la tendencia Wiki cada vez es más fuerte, la colaborativa, digámoslo, y el tema de redes sociales? Totalmente. El crecimiento que tienen las redes sociales cada vez es mayor. Quizás yo espero que en un futuro tengamos un pequeño problema con las redes sociales, sobre todo ahora, ya empezamos a tener algunos problemas a la hora de recoger información. Ya no está libre esa información, ya hay que empezar a pagar por recoger determinada información, sobre todo en Twitter a partir de ahora. Y bueno, los aspectos legales seguramente en algunos países nos marcarán un corte, pero si no es una red social va a ser otra, los datos van a estar siempre ahí y lo que van a hacer es moverse simplemente la información de un canal a la otra. Antes, digámoslo de una manera muy básica, cuando se ponía un hashtag por hablar de una plataforma como lo es Twitter, se rastreaba, digamos, la información y se agrupaba en ese hashtag. Ahora, pues, el común de las personas no necesariamente utilizan el hashtag y ya es tantas personas hablando de una marca o de un servicio que no es tan fácil el hacerlo, digamos, lo uno a uno o tan personalizado como antes y por eso es importante utilizar pues ya plataformas que se dediquen a analizar esos grandes volúmenes de información, ¿no? Este es uno de los puntos importantes. La información no está en un solo nicho. No podemos coger silos de información como pueden ser las redes sociales. La información está en general. Esto es como cuando uno aparece en una oficina, no me vale solo la información del call center, necesito la información del call center, del mail, necesito información que me llega a través de Twitter, a través de cualquier red. Tenemos que meter todo. Tiene que ser un tema en mi canal y tenemos que analizar la interacción de ese cliente por donde el cliente decida. Joseba, ya para finalizar, ¿cuáles serían, digamos, como esas recomendaciones que usted le daría, en este caso, a los empresarios que están viendo negocios para que vayan entendiendo un poco esa tendencia de Big Data y de cómo realmente, pues, hay que, digamos, apropiarse de ella para que realmente se les saque un resultado? Bueno, creo que el primer paso para todo esto es quitar miedo. Quizás la palabra Big Data ya de por sí no es la palabra correcta y asumimos muchísimos datos, demasiada complicación, quizás es una palabra que lleva un poco de error. Esto es una gestión, básicamente, de datos. Una gestión donde hay muchísimo sentido común, donde ya hay unas plataformas muchas de ellas gratuitas y muy potentes y, desde luego, lo que sí que tenemos en todas las empresas es una cantidad ingente de datos que tenemos que analizar. Busquemos áreas de negocio mejorar, busquemos valor de donde queramos sacar y, a partir de ahí, con analítica, es muy fácil de buscar un proyecto y muy controlado. Empezar por un proyecto muy, muy cortito y, en dos meses, estoy seguro que vamos a empezar a sacar valor y a crecer a partir de ahí. Pues, si antes ustedes escuchaban a sus compradores, a sus clientes a través de Focus Group y se sigue haciendo de esta manera, pues, qué bueno utilizar este tipo de plataforma para poder llegarle a muchísimas más personas y poder tener ese análisis de la información que está arrojando, pues, mucha más data sobre su negocio. José Eva Díaz, responsable de ventas de analítica y data management en España y Portugal de Hewlett Packard. Pues, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Negocios. Este es Negocios. Ya regresamos.